Mira... ¡Mira lo que ha pasado! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uy, no! Uy, mono, mira! ¡Pero que me guste! Mira... ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Uy, mami! ¡Eso es barro, mami! ¡Eso es barro, mami! ¡Mira! ¡Uy, no, mole! ¡Ah, mole! ¡Ahí está! Me las están pagando. bueno mi gente aquí le voy a hacer una broma al meñique le voy a echar estas gotas que huelen a popó pero esto es arequipe que vamos a hacer yo lo voy a llamar en el baño y le voy a decir amor amor favor pásame papel cuando él me pase el papel yo lo voy a empatar de arequipe para que crea que es poco con las gotas desagradables están las que huelen a popó así que esperen dime voy un poquito de papel ah bueno y acá la cacho es el médico bueno así que no te lo trajiste no bueno uy mami que me untaste mami mami ah mira mami que se siente ah que se siente tanta maldad que ustedes me hacen bueno ahí está mira está apagando mira qué maldad mira 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 mami mira lo que me echó ah mira ah pero que ha pasado wow ay ay no uy mono mira lo que me gustó mira mira huele 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 uy mami ese es el barro mami ah ese es barro mami 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 uy ja cuá ack y bueno mi gente será aplicar algo para que sea en serio